Hello. Good evening. Hello, good evening. ¿Cómo están? Good evening, teacher. Nice to see you. Hi, Maritza. ¿Cómo está? Siempre me siento bien. Bien relajada, Maritza. Muy bien. Y cansada. Y Stephanie siempre alimentándose. Muy bien. Y Clemencia, ¿cómo está? ¿Hoy cómo está? Ayer estaba lloviendo en su casa, hoy ya no está lloviendo. Hoy no. Hoy no está lloviendo. Excelente. Mire, Irma, hoy sí está en la casa. Hoy no anda de compras, ¿ah? Muy bien. Hoy no anda de compras. Estoy en casa. Y ya te puedo cansar. Ok, muy bien. Excelente. Entonces está excelente. Muy bien. Estamos muy bien. Hoy vamos a hacer el examen final. Yes. Ok. Vamos a ver el examen final y esperemos que les vaya muy bien. Y esperemos que todos se conecten. Tenemos a Sol, tenemos Zayda, Mazadiego, Nathalie Castro, Lisette Carrillo, Ada Liz, y la jefa no viene, ¿verdad? La jefa siempre llega tarde. Yo creo que ella durmió. Ah, hay que regañarla, hay que regañarla. Good evening, teacher. Good evening, Ada. ¿Cómo está? Hay que regañarla. Díganos el ejemplo, jefa. Con sueño. Con sueño. Ok. Bueno, good evening to everyone. We're going to go over the final exam. And today is our last day. And after today, you guys are going to get your certificate. Y después de hoy, ustedes van a obtener su certificado. Felicitaciones para todos ustedes, porque ha sido un largo viaje. Hemos a todo impartido. Pero finalmente, vamos a la orilla. Ok. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Gracias a todos. Se ha tomado su tiempo para nosotros también. Ok. Gracias, gracias, gracias. Le agradezco mucho. Ok. Entonces, vamos a ver el examen. Vamos a terminar. A ver, salimos de eso. Y después podemos practicar alguna lectura. El examen empieza con listening. Con escuchar el momento. Siempre es hecho lo que hemos escuchado. Es como repetición de lo que hemos escuchado. Entonces, se les va a hacer un poquito más fácil. Y, listen to the conversation and select the correct answer. Ok. Dice, escuchen, listen to the conversation and select the correct answer. Escuchen la conversación y seleccionen la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí va a decir, where is Justin from? Va a decir que sí. She is from Canada. She is from France. O she is from Italy. From Italia. Dependiendo. Vamos a escuchar la primera. A ver qué dice. Ok. Vamos a ver. Un segundo. Aquí está. ¿De dónde dice que es ella? She is from Canada. Canada. She is from Canada. Yes, she is from Canada. She is from Canada. I am Canadian, digo, ¿verdad? Entonces, es de Canadá. Muy bien. Vamos a ver. What is Mike like? What is Mike like? Quiere decir, ¿cómo es Mike? Vamos a ver. You are from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where is Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Ok. Entonces, vamos a ver. He is warm and sunny. He is quiet but funny. He's little quiet but very funny. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver. What is the weather like? The weather is el clima. What is the weather like? It is very warm and sunny. It's raining. Oh, it's raining. It's raining. But it's warm. It's raining but... Wedding. Segunda. Ok. It's raining. But it's warm. It's raining. But it's warm. Warm. Ok. Vamos a ver. Is you wearing a blue dress? Vamos a ver. Blue dress es un vestido azul, ¿verdad? Vamos a ver si ella lleva puesto un vestido azul. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? Okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Miss Collins? Uh, she's right over there. She's what? Ok. ¿Qué es lo que lleva puesto ella? Is she wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. Oh, no, she's not. She's wearing a suit. No, she's not. She's wearing a suit. No, she's not. She's wearing a suit. A suit. A suit. Ok. She's wearing a suit. Let's see. No, she's not. No, she's wearing a suit. Ok. Todas están correctas. Very good. Ok. Sí. Yay. Yay. Buen trabajo. Good job. Vamos a ver la segunda. Ok. La segunda. Read the answer. Then write the question. Vamos a leer la pregunta. Y luego. Vamos a leer la respuesta. Y luego vamos a escribir la pregunta. A la respuesta. Por ejemplo. What's your name? My name is Tim. Are you. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Ok. Entonces. Ok. La respuesta es no. They are not from England. They're from Australia. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? What's your? Where do you live? No. Dice. They are not from England. ¿Qué creen que le preguntó? Ellos no son de Inglaterra. ¿Cuál piensan que la pregunta? What's not? Are Inglaterra. Where are you from? I don't know. La pregunta sería. Are. They. From. England. Are they. From England. Yes. Y el question mark. Acuérdense siempre que ponerle un question mark. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Ahora. Where. From New York. We are from New York. Somos de Nueva York. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Where are you from? Yes. Where. Are. You. From. Y la question mark. Where are you from? We are from New York. Very good. Ahora la otra dice. I think she's 22. Pienso que ella es. Tiene. 22 años. ¿Cuál sería la pregunta? Hola. No. No. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta que le han hecho para que haya contestado eso? No. No. Mi primer lengua. Lengua. No es español. No. No, papi. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál sería la pregunta? Ana, ¿cuál sería la pregunta? No. Mi lengua natal no es español. Es portugués. ¿Cuál sería usted que sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Estamos haciendo el examen, ¿verdad? No. ¿Cuál sería la pregunta? Ok. Concentrémonos en el examen. ¿Tratemos de participar en el examen? ¿Es tu primer lenguaje español, verdad? ¿Es tu primer lenguaje español? ¿Spanish? ¿Por qué es lo que contestó? ¿Eso es lo que contestó? No, mi primer lenguaje no es español. Entonces, la pregunta sería, ¿Es tu primer lenguaje español? ¿Es tu lengua natal español? No, mi lengua natal no es español, es portugués. Ahora, en esta. Sí, soy japonés. Soy de Tokio. Sí, soy japonés. Soy de Tokio. ¿Cuál creen que fue la pregunta que le hicieron? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cuál? Sí, soy japonés. ¿Japonés? ¿Japonés? Sí. Sí, soy japonés. Soy de Tokio. Soy japonés. Soy japonés. Soy japonés. Entonces... Vamos a ver si le pegamos. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien trabajo! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! Ya estamos despertando. Y sí. Ese es nomás para entrar en calor. ¡Sí! Trae en calor. Vamos a ver. La segunda es, choose the correct adjective to complete a sentence. Entonces, seleccione el adjetivo correcto para completar las oraciones. Ahora dice aquí. Larry isn't serious. He is. Larry no es serio. Él es heavy, pesado, funny, divertido o pretty, bonito. Funny. Funny. Yes. Funny. 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 Yes. Funny es divertido. Ahora, Jean is a really good student. Jean es verdaderamente una buena estudiante. She's very, ella es bien, friendly, thin, smart. Smart. Smart es inteligente. Inteligente. She's very smart. Very good. La número tres dice, my teacher isn't short. Mi maestro no es chaparro. She is tall. 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 Yes. Tall es alta. Tall. Yes. Very good. My brother is good looking. Mi hermano es bien simpático. He is handsome. Handsome. Interesting. Handsome. Handsome. Yes. He's handsome. Very good. Vamos a submit. Submit. Yay. Very good. Excelente. Las agarramos todas buenas. Sí. Tenemos todas buenas. Bien. Funny. Smart. Tall. Handsome. Muy bien. Vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. Vamos a choose D. Vamos a ver. Dice choose the correct answer to the question. Seleccione la respuesta correcta a la pregunta. Dice. Is this Sue's scarf? Es esta la bufanda de Sue? Y a ver qué dice aquí. Maybe they're caties. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. No, it's not hers. It's mine. Yes. Sorry. No, it's not hers. It's mine. Very good. Whose boots are this? ¿De quién son estas botas? All right. Select one. Okay. Maybe they're caties. No, it's not hers. Maybe they're caties. Maybe they're caties. Maybe they're caties. Yes. Son botas, ¿verdad? Bueno, los hombres también usan botas. Puede ser de hombres también. Okay. La próxima dice, Are these Lisa's gloves? ¿Están las respuestas? Maybe they're caties. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Yes, sir. Okay. Vamos a ver la última. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Son estos abrigos de pire y Kathy? ¿Y las respuestas son? No, they aren't theirs. They're ours. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. No, they aren't theirs. They're ours. They aren't theirs. They're ours. Pichero, falta una. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. I think it's yours. I think it's yours. Okay. ¿Tenemos todos ya? Yes. Okay. Vamos a submit. Okay. ¿Las tenemos todas bien? Yeah. Very good. Excelente. Good job. Good job. Buen trabajo, Flor. Oh, my God. Okay. Vamos al next one. Next one dice. Use the correct present continuous form of the verb. Correct present continuous form of the verb. Puse el continuo presente, progresivo, correcto, en las oraciones, form of the verb, la forma del verbo, correcto. Entonces, el verbo que estamos viendo es, are you wearing glasses? Are you wearing glasses? Are you wearing glasses? Tenemos tres repuestos. Dice, no, I wearing a suit. No, I am wearing a suit. No, I am wearing a suit. ¿Cuál será la correcta? No, I am wearing a suit. Okay, no, I am wearing a suit. I am wearing a suit. ¿Qué es suit? ¿Qué es suit? Flor, ¿qué es suit? Ah, no, no sé. ¿No sabe? No le cayeron bien las pupusas ayer, ¿verdad? Y no ponía ahora. No ponía pupusas. Okay. Okay. A suit es, acuérdense, suit es un traje de saco y pantalón. Ya solo se dice el saco es el jacket y pantalón es el pants. Yes. Pero ese es un suit. Sure. Vamos a ver, número dos. It's Mr. Sims wearing a tie. ¿Qué es una tie? Como una piscina. Como una piscina. No, ese es el swimming pool. Tie es una corbata. Ah. Esa es una corbata. Entonces dice, está el señor Sims. Lleva puesto el señor Sims una corbata. Vamos a ver la respuesta que nos dan. No, he's wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Yes. No, he isn't wearing a tie. No, he's wearing a tie. ok are Ed and Sue wearing a suérez get some suérez suérez some suérez yes no he isn't wearing a suérez yes yes he's wearing a suérez no they're not it's very hot no they're wearing suérez no no they're wearing a suérez so cuál sería la respuesta no yes he is no no they they're not it's wearing not yes ok no they're not como aquí dice dos tiene are Ed and Sue entonces son dos dos they're not it's very hot no ellos no llevan puestos un suérez está bien caliente no they are not it's very hot está bien caliente yes ok it is raining vamos a ver it is raining es está lloviendo como anoche me podían haber dicho teacher Clemencia me podían haber dicho teacher it's raining está lloviendo right yes yeah it's raining great yes okay it's raining yes it is raining no it's not raining it's snowing no it's raining no no it's no it's not raining it's it's snowing yeah yeah no it's not raining it's snowing very good vamos a mandar a todos Abajo Abajo Ok Vamos a ver la próxima La F Dice Instruction Look at the clocks And select the two possible correct answers For the hours Displayed on each watch Vamos a ver al clock Y vamos a Seleccionar las Repuestas correctas Ok De la hora Pero no salen No salen No salen Vamos a esperar a ver qué pasa Porque no salen Está hirviendo quizás Ok Un momento Gracias Magali Magali Ok ¿Qué? 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 No carga. Ahí está. Ok, ya. Ok. Ya, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí. Ahí sí ya lo ven. Ok, entonces aquí. Ok. What time is it? It's 10 to 7. 10 to 7. Very good. ¿Y el otro? It's 10 to 8. It's 6. It's 6.50. It's 6.50. Yes, very good. 6.50. No se ve el reloj. ¿No se ve? ¿No se ve el reloj? It's 9.45. Yes. It's 9.45. It's 9.45. 9.45. 9. 9. 9. Quarter to 9. Yes, it's quarter to 9. Quarter to 9. Yes, very good. It's 8.10. 14.5. ¿Y esta? ¿Y la otra? Ya, ya, ya. Dejaste la renta. It's 5.50. We hit 4 tonight. 5.50. Yes. Ok. ¿Y la otra? It's 11.05. It's 11.05. Yes, very good. Ok. Vamos a subir esta. ¿No faltó una? Esta. This is 9.45. La segunda. No es 9.45. No es 9.45. ¿Qué hora es? It's 8.45. 8.45. Yes. 8.45. Vamos a ver. Bien. Bien. Seguimos 9.45. Ok. Entonces, ya hicimos. Ya apuntaron todos esos. Yes. Ok. Ok. Ese es el examen final. No estuvo tan difícil, ¿verdad? No. ¿Eh? No. No estuvo tan difícil. Fue algo fácil. Si tiene alguna pregunta de eso, me la hacen. Si no, ayer no terminamos de hacer la lectura, ¿verdad? Se quedaron unos de no hacer la lectura. Sí. Sí. Vamos a ver. Ya está seco. Un momento. Vamos a abrir un segundo. Ok, un segundo. Vamos a ver cuál era. Ok, aquí está, ya lo tenemos. Segundo. Ok, aquí está. ¿Ya lo pueden ver? Bien. Bien. Ok. Me faltó Irma, ¿verdad que Irma no lo leyó? No. Irma y Darlene Ventura. Clemencia fue la primera. No, yo fui la primera con Nathalie. Con Nathalie. Sí. Ok. Maritza, Irma, Stephanie ya lo leyó. Darlene Ventura. Darlene, ¿usted? Yo ya lo hice. ¿Con quién lo leyó? Con Nathalie. Fue la primera, sí. Fue la primera. Y quiero ver que... Flor Rivas lo leyó también. Solo Irma Hernández me hace falta. No puede ser. ¿Alguien más? Él no lo hizo. ¿Ah? A Abigail tampoco lo hizo. Los demás no se conectaron. No se conectaron ahora. ¿Y cómo van a hacer? ¿No les van a dar el diploma? ¿Van a perder el diploma entonces? ¿Y Ada se fue? Ada salió corriendo. Hoy no va a trabajar en el concerte. Concentre. No, el call center. Ya no va a trabajar en el call center. ¿Y Nathalie Castro se fue también? Dormida de estar ya. No, hoy no la van a ascender entonces. A jefe de personal. ¿Verdad que no? Ya no. Si no, no habla inglés. No la vamos a ascender. ¿Dónde estás terminando? ¿Dónde estás terminando? Ok, entonces le voy a pedir a Stephanie que me ayude con Irma. Ok, teacher. Ok. Vamos a ver, Irma. Ayer como estaba mojándose, ¿verdad? ¿Ya en donde estaba? Sí. No, no. Hoy no está mojada ni a Gloria. Ah, no, no. Aquí estoy acostadita en la cama. Bueno, de panza estoy. Uy, chica. Como que es lagarto. Sí. Ok. Todos ustedes saben lo que están hablando. Y empieza, pues. Sí. Katio. Katio es el que está hablando. Vamos a comenzar con Irma. Para que. O Stephanie. Stephanie ya lo hizo ayer. Entonces, para que Stephanie. ¿Cómo? Pero usted va a decir el nombre de Stephanie. Y Stephanie va a decir su nombre. ¿Ok? Y van a ir leyendo el diálogo. ¿Ya? No, oigo. Yes. Hi. Hi, niña Irma. ¿Qué? No, oigo. Esquilen. What are you doing? Doing. ¿Mamón a ir? Stefan. Hello. I am sitting on my bed. Why am I like that computer? I am doing my homework. Homework. Yeah. Homework. What are you working on? I am wearing an essay for Spanish class. ¿Cómo se pronuncia eso? We are still doing it. Can you chat? ¿Una galleta? Dale, curia. Can you chat? Yes. For a minute, where are you? I am in an internet cafe with my friends. My friend. My friend. Carmen. In half. I am. I, cafe and cheese. Cheese. And I, my home is your family. There I find my father working, hosting. He's moving the lab. My mother is a hot shopping. Where are you, brother? John, not home. He's playing soccer in the park. On the way, my mother is home. She's calling me. I had to go. Okay, bye. Bye. Okay, now, change the papers. Here, Estefan. I. I, Estefan. What are you doing? Insisting on me, build with me, laptop, computers, in my home, network. What are you working on? I am, no. I, we are excited to Spanish class. Can you chat? For I, means, where are you? I am in an interned cafe with my friend, Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? There are, are, you know, my father's, working on, since he's mowing, pay, like, mother is all, spanning, chopping. 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 Where's your brother? You're not home. He's blind. Susie is he. Okay. What? Me, mother is home. She's. Kyle. Me is high. To you. Okay, bye. Bye. Bye, 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 bye. Okay. Sí, hay, hay palabras ahí que no las podemos todavía pronunciar, ¿verdad? Vamos a, vamos a, a, a practicarlo entre todos y yo lo digo y usted lo repite y voy a oír yo cuál es la palabra que necesitamos trabajar. Por ejemplo, por ejemplo, esta palabra es un saludo que quiere decir hola, ¿verdad? Si usted le dice he, ya no es hola, sino que es él. Entonces, eso tiene que le dice hi. 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 Yeah. Hi. Como, como que dijera usted, hi, ba. Pero si en la ba, usted dice hi. Yeah. Hi. Hi. Yeah. Entonces, hi, por ejemplo, hi, Maritza. Diga hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Irma. Hi, teacher. Hi, Stephanie. Hi, teacher. Okay. Hi, Clemencia. Hi, Clemencia. Ya fue a dormir. Ya fue a dormir. Ah, tengo que apagar el micrófono. Hi, teacher. Hi, Darlene. Hi, teacher. Hi, teacher. Sí, no se hace para dormir, miren. Hi, Flor. Está roncando. No, Flor, ya. Ay, Flor, ya no. Okay. Entonces, ese es el saludo hi, ¿verdad? Hi. Ahora, esta es what are you doing? Digamos, what are you doing? What are you doing? No, doing no. Doing. Doing. Como doing, va. Sí, como que dijera, doing. Doing. Y solo le pones la G al final. Doing. Doing. Yes. What are you doing? Muy bien, excelente. What are you doing? Irma Hernández. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ahora vamos a ver. Vamos a probar. Maritza va a decir la primera y usted, Irma, la segunda. Vamos a ver, Maritza. Dígale. Hi, Irma. Y se le contesta. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Muy bien. Okay. Entonces, cuando decimos hi, what are you doing? Yes. What are you doing? Okay. Debo decir hi, Stephanie. Usted dígame. What are you doing? Very good. Hi, Maritza. What are you doing? Hi, Irma. What are you doing? Hi, Clemencia. What are you doing? Hi, Stephanie. What are you doing? Hi, Darlene. What are you doing? Very good. Okay. La otra es, I'm, I'm, no him. I'm sitting on my bed. Digamos. I'm, 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 sitting, 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 on my bed. On my bed. Eso quiere decir, estoy sentada en mi cama. I'm, 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 sitting, on my bed. I'm, I'm, sitting, on my bed. With my laptop computer. With my laptop computer. With my laptop computer. Computer. Yes. Okay. Okay. Ahora leamos a todos. I am sitting on my bed. I am sitting on my bed. With my laptop computer. With my laptop computer. Okay. Entonces yo le voy a preguntar a usted y usted me dice eso, okay? What are you doing, Clemencia? Uh, my sitting on my bed. No, no. I am, I am, I am sitting. I'm sitting on my bed with my laptop computer. Laptop computer. Very good. Laptop computer. What are you doing, Stephanie? I am sitting on my bed with my laptop computer. Laptop computer. No, with. No, with. Este es with. Este es with. Okay. Entonces, I am sitting on my bed with my laptop computer. And sitting on my bed with my laptop computer. Muy bien. Excelente. Okay. What are you doing, Darlene? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am sitting on my bed with my laptop computer. Very good. What are you doing? Let's see. Let's see. What are you doing, Irma? I am sitting on my bed with my laptop computer. Muy bien. Solo le faltó my laptop computer. My laptop computer. Yes. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am sitting on my laptop computer. Very good. Maritza me faltó, ¿verdad? What are you doing, Maritza? I am sitting on my bed with my laptop computer. Very good. Very good. Excelente. Good job. Good job. ¿Alguien me falta de preguntarlo? La segunda es, I am doing my homework. I am doing my homework. I am doing my homework. 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 I am doing my homework. Homework. I am doing my homework. My homework. 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 I am doing my homework. Homework. Yes. I am doing my homework. ¿Qué estás haciendo, Maritza? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Irma Hernández, what are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am sitting on my homework. I am doing my homework. Okay, very good. Excelente. Good job. Okay, what are you doing, Stephanie? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Very good. Excelente. Good job. Good job. I am so excited. Okay, let's see. Clemencia Sanchez, what are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. I am doing my homework. Very good. Excelente. Good job. Okay. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. I am doing my homework. My homework. Okay. What are you doing, Darlene Ventura? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Yeah, very good. Very good. Very good. Good job. Very good. Okay. What are you doing, Flor? Rivas I am sitting on my on my laptop computer I am on my power ok vamos a empezar otra vez ok I am sitting on my bed I am sitting on my bed with my laptop computer with my laptop computer with my laptop computer with my life computer 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 with my laptop computer with my life my laptop computer with my laptop computer with my laptop computer yes i am doing my homework i am doing my power homework homework ok ahora le va a preguntar what are you doing floribas i am using only me equivocado on me with with my laptop computer empecemos otra vez i am down me empecemos otra vez on my work empecemos otra vez on me work empecemos me work empecemos otra vez i am sitting i am doing no i am sitting vaya pues i am sitting i am sitting i am steering on my bed i am sitting on my bed i am sitting on my bed ok es que se nos fue flor ok entonces ya pasamos esa vamos a hacer la otra what are you working on repitamos what are you working on on yes what are you what are you working on working on on what are you working on no on 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 si on what are you working on what are you working on very good ok 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 vamos a empezar what are you doing repitan what are you doing what are you doing i am sitting on my bed with my laptop computer i am sitting on my laptop i am doing my homework what are you working on very good entonces dice i am writing i am writing i am writing and essay and essay como que dijera s pero le pone la y essay essay for the spanish class yes very good i am writing and essay for the spanish class very good okay ahora marisa léamelo desde aquí desde aquí hasta aquí hasta aquí santo dios santo dios what are you doing i am sitting on my bed with my laptop computer i am doing my homework what are you working on i am writing i am writing i am writing i am writing on essay for spanish class very good on essay for spanish class very good excelente good job irma hernandez what are you what are you i am sitting on my bed with my laptop computer i am sitting with homers what are you working home working home i am word uh insights for spanish class very good okay clemencia what are you doing on my bed with my laptop computer my doing my homework what are you working on i am writing on essay for spanish class okay very good excelente good job excelente stephanie muy good tiene que parar el micrófono excuse me what are you doing doing i am sharing on my bed with my laptop computer i am doing my homework what are you working on i am wearing um essays essay for spanish class very good excelente good job good job ok muy excelente terminaron terminamos la clase terminaron leyendo vean que no no estaba muy difícil verdad lo hicieron muy bien excelente buen trabajo ok los felicito a todos y espero que sigan adelante en su aprendizaje de inglés son muy buenos estudiantes tienen buenas habilidades aprovechen son muy buenos así es que me gusta su acento me gusta su dedicación pasen una feliz noche y espero que sigan adelante ok have a good night thank you good night gracias por su tiempo ok dígame ok good night good night good night teacher una pregunta sí dígame hoy eh el examen lo tenemos que resolver por aguantarnos si si no lo hizo sí o sea usted lo tiene que hacer en su plataforma bueno bueno ok ya ok